¿Es una tequeta, por favor? Sí, claro. ¿Va? ¡Marque! La UPA y la educación pública para mí significa un orgullo nacional. Me crié, estudié y aprendí todo lo que sé en la escuela pública. Es un honor la posibilidad que tenemos al tener educación gratuita tanto para nosotros argentinos y argentinas, tanto como para las personas que vienen solo a estudiar a nuestro país. Para mí es un orgullo cantar en los 200 años de la UPA sabiendo cuántos futuros se formaron desde aquí. Un honor, una alegría, un orgullo. Quiero invitarte al cumpleaños de la UPA. Cumple 200 años y vamos a estar el 4 de diciembre, a las 18.30 horas en la escalinata de la Facultad de Derecho. Va a haber una orquesta en vivo y muchísimos artistas invitados. No te lo pierdas.